Ojalá que a nosotros de este año podamos guardarnos en el corazón. El sacrificio de la Eucaristía representa la alianza de amor de Cristo con la iglesia en cuanto sellada por la sangre de la luz. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Yo te cuido cuando los esposos establecen una alianza, es una alianza de amor. Amor hasta el extremo, hasta dar la vida. Y en este sacrificio de Jesucristo en la cruz, los esposos encuentran la raíz de la que tiene que brotar interiormente y vivir desde dentro su alianza conyugal.